Jesús es bajado de la cruz y está en brazos de su mano. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santo, el pueblo de Cristiano. Tu cuerpo sin vida, oh Señor, es el signo de lo que has dado, de que lo has dado todo. Que en Él nosotros encontramos la fuente de la vida. Sé nuestro pan que nos sostiene en el camino hacia ti. Oración. Señor, estaba la madre dolorosa junto a la cruz de Jesús llorosa, cuando su hijo expiró. Su alma entristecida, conquistada y abrigida, una espada travesó. Déjame llorar contigo y brillando ser testigo de mi tierra en la compasión. Al pie de la Virgen María, quiero hacerte compañía en tu gran tribulación. Y que aprenda en tu amor a tener extraña de compasión con mi hermano en desolación. Señor pequeño. Décimo, cuarta estación. Jesús es depositado en el Espíritu. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santo, el pueblo de Cristiano. Amén. En tu tumba, oh Hijo de Dios, encuentra cumplimiento o comunión con nuestra muerte. Pero en el corazón de María está encendida la esperanza de la resurrección. Concede a tus fieles compartir el misterio de tu muerte, en espera de tomar parte en el reino y en la gloria eterna. Amén. Oración. Queremos estar en vela junto a tu cuerpo, Jesús. En vela mientras duermes. En vela a mí, que solo son tres momentos y tu cuerpo se vestirá de gloria. El triunfo del amor sobre la muerte. Señor Jesús. Queremos ser fieles desde tu los tuyos. Testigos de tu muerte y de tu resurrección. Señor pequeño. Amén. Décimo quinta estación. Décimo quinta estación. Jesús vive, vive, ha respetado. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Señor, salve a la gloria eterna. Cristo ha respetado, vive. Vive en nosotros que nos hemos reunido en su nombre. Vive en su palabra que son palabras de vida. Vive en nosotros al partir el pan en la Eucaristía. Señor pequeño.